Soy pura mexicana ¡Viva! Viva América Con suelo bendito de Dios ¡Viva! 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 Comprense, ponida en Dios ¡Aguanta, juan, 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 juan! ¡Viva América! Soy pura mexicana y nunca me he dejado Si quieren informarte, la historia les dirá México es valiente y nunca se ha bajado Viva la democracia y también la libertad Viva México, viva América, bosuelo bendito de Dios Viva México, viva América, mi sangre por ti Daré yo